Música Iniciamos sesión en la plataforma wizard.me y vamos a crear otra actividad Seleccionamos, ponemos el título, regiones naturales Y ahora vamos a agregar la actividad Vamos a agregar clasificación Escribimos las regiones naturales Aquí ponemos, clasifica los elementos donde correspondan a cada región natural Ingresamos el nombre del grupo, aquí vamos a poner Selva Sabana Vamos a agregar otro grupo Bosque Agregamos otro grupo Ponemos desierto Ahora si vamos a ir ubicando a cada uno de los animales Ahora si, ya tengo completo Si quiero puedo agregar más palabras Pero yo creo que con 20 están muy bien Vamos a darle guardar Y le damos hecho Vamos a revisar Y de esta manera se van a presentar Para el alumno Vamos a asignarle a los alumnos Ponemos el nombre Copiamos el enlace Copiamos el link Podemos cerrar acá Y ahora vamos a ver como lo revisa el alumno Ingresa el alumno Ingresa el alumno Así lo ve el alumno Así como ven ustedes Aquí ya está el alumno Ya ingresó Ahora vamos a realizar la actividad Es simple Seleccionamos Le damos un clic Y seleccionamos Y seleccionamos Cual de los tres es Lógicamente El jaguar va a la selva Seleccionamos el tigre Voy a apurar el video Para que vean ustedes Cómo se va realizando Guardamos Y se lo enviamos a nuestro maestro Le damos submit Que significa enviar Tarea completada Hay que esperar Que el maestro Nos envíe las recomendaciones Veamos cómo lo recibe el maestro Respuestas Ya tenemos aquí Revisamos Y le enviamos Excelente Bien que conoces las regiones naturales Y le enviamos Los comentarios El alumno ya ha recibido Vamos a ver Y aquí el alumno ya recibió Las recomendaciones del maestro Excelente Bien que conoces las regiones naturales Si hubiera algún error Estaría marcado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.